Música Esa fuerza de voluntad y me va dejando del alma enferma Ay, es que debo hacerlo todo con amor Quizás esta noche sea mi noche y ya Quiero sentirme viva una vez más Este caso en realidad es debido a muerte Necesito un buen amor urgentemente Me quiten esta soledad Si nosotros nos hubiéramos pasado Hace tiempo, cuando yo te lo propuse Tendrías hoy sufriendo y llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve Caray, cuando te tuve Caray, cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray, noche tras noche Caray, noche tras noche Ahora soy yo Y viví otra vez Formé un lugar Concierto en mi fin Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Querida Querida Por lo que quieras tú más ver Más por lo que quieras tú más ver Más por lo que no me interés Mira mi soledad Mira mi soledad Pero no me entiendas ¿Qué? Querida 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 Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Vas a un lugar Algo Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Vas a usted ¡Gracias! 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 ¡Gracias!